Hola, 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 hola. Bueno amigos, ya todos ustedes saben que nosotros somos Oxen, Bonadad, Jocelyn y obviamente mi persona. Un saludo a todas esas personas que ya nos ayudaron a ser siete mil, siete mil personas. Pero conmigo tengo alguien muy especial. Ella es Mabel García. Ella es mi mamá y hemos tenido el placer de visitarnos. El asunto es que mis compañeros no están, solo Jocelyn que anda por ahí dando vueltas por la casa. Pero como ustedes recuerdan en algunos videos, Jocelyn decía que le iba a cocinar a mi mamá cuando viniera. Eso ahorita no va a ser posible porque la que nos va a cocinar a nosotros es mi mamá. ¿Qué nos vas a hacer, mamá? Le voy a hacer una verdura al vapor y le voy a hacer una sopita de frijolito zancochado y arroz frito. ¿Y el arroz frito qué va a llevar? Va a llevar zanahoria, va a llevar loroco, chile verde y cebolla. Ok, bueno, vamos a ir a ver cómo cocina mi mamá. Hasta luego. Vale, miren, ahí está la sobrina. Sobrina, ¿le vas a enviar algún saludo a alguien? A su mami, para que la vea ya en la sobrina. Hola, madre. Hola, madre. Bueno, tenemos el placer de que nos visiten estas dos mujeres encantadoras. Miren, ahí están dos generaciones, solo falta una generación aquí en medio, mi hermana, ve. Mi mamá, mi hermana y mi sobrina. ¿Cómo les has pasado en el sabor? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Me ha pasado bien. ¿Y con quién te vas a ir? Con tu madre, Mabel. Con tu madre, Mabel. Mira, mamá, fíjate que la Giral sí siempre anda haciendo videos pero, y me graba, pero con estas no quiere salir. Mira, Giral, esa es la verdurita que nos van a preparar. Ayer, este, fuimos por ahí a hacer unas diligencias con mi madre y nos dio, por así decirlo, cogí en verdad, no. Nos dio deseo de comer también. Entonces, a grabar el arroz, ¿verdad? A grabar, a lavar. A lavar. A lavar. A lavar, a lavar. Sí, lo vamos a lavar. Stop. ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué es la comida que más te ha gustado o lo que has comido? ¿De qué? Sí. No sé. ¿La cuposa? Siempre me ha gustado. ¿Elote loco? Siempre me ha gustado eso. ¿Epanadas? ¿Paseles? No has comido chucu. Te voy a llevar a comer chucu, a ver si te gusta. Aquí, esa. Ajá, bien. Ahí sí me enterré el aceite. Ya vas a ir a ver qué es eso. Vaya mamá, entonces, paso uno, lavaré el arroz. Vamos a poner el aceite en el recipiente de la cacerola. ¿Necesita hacer mucho? Necesita, ajá. ¿Necesita hacer bastante aceite? No. Ah, sí. Pues, muchas gracias, madre. Muchas gracias, madre. Sí. Vamos a rallar la zanahoria para ponerle... Un poquito de zanahoria. Sí. Por eso es que yo extraño. Fíjense que esta es la parte que yo extraño del arroz. ¿Por qué? Porque a veces Yoselin le pone, a veces Yoselin no le pone. Y mi mamá siempre le pone zanahoria y yo también. Así que te estamos poniendo igual con mi madre, ¿eh? Mi mamá hace poco. Ajá. Es que es verdad que es necesario, madre. Sí. Le vamos a picar chile. ¿Verdad? Ahí le está poniendo una pizquita de chile. Ah, lo siento, mamá. Nosotros no tenemos los cuchillos muy afilados, ¿no? Este lado trozamos. Ajá. La cantidad de zanahoria y de chile, ¿de qué depende, madre? Este, depende de la cantidad del arroz que se haga. Pero como no vamos a hacer mucho, no le vamos a poner mucho. Miren, como ustedes pueden ver, ahí está. Mi mamá con todos los poderes. Y aquí está ella tomándole videos para su red de Snapchat, Instagram. Snapchat. Snapchat. Ok, un saludo a todos tus amigos, Gira, porque medio medio los escucho hablar contigo. Y se escuchan casi como tú. ¿Cómo? ¿En inglés? Bien, bien juveniles. Very crazy. Ah, pero en el buen sentido. Ok. Es que son niños igual que ellos. Sí. Vaya, aquí le vamos a picar un poquito de Loroco porque yo quiero el arroz con un poquito de sabor a Loroco. No hombre, si es el vino a Loroco. A Loroco. A Loroco. A Loroco. Por eso. A mí me gusta el Loroco. Y como en el país que he estado ahorita, allá solo llega congelado. ¿Congelado llega? Sí, hay ajo congelado lo podemos comprar y es más caro que acá. Pues ahora quiero comérmelo fresco aquí. Sí, se ve bien rico. Realmente se ve bien rico. Se ve bien natural, eh. Le vamos a picar un tallito de apio. Un tallito de apio. Sí. El apio es el que huele extraño, mamá. No, no tan extraño. Señora. No. ¿Qué te gusta más? El olor de Loroco, ¿ya lo sentiste ya? Sí, el olor de Loroco se siente bastante. Esa. Por eso es que a mí me gusta, con las pupusas de queso me gusta porque le dan un sabor más rico. Las pupusas de queso como Loroco. Sí. Sí. Ajá. El apio se ocupa más con el caldo de pollo, así, en comidas que se hacen. Depende si a uno le gusta usarlo, porque hay personas que le gustan y hay personas que no. Ajá. Yo realmente no me acuerdo que lo haya comido con eso, mamá. Pero si yo, siempre que cocinaba, lo hacía así, cuando teníamos un negocio. Es que hace mucho. Bueno, ahí para que ustedes tengan alguna referencia. Mi mamá tenía un pequeño comedor donde se cocina. Vamos a poner la cebolla también. La cebollita. La cebollita. La cebollita. Bueno, era cebollita. Sí, pero sí. Mira, mamá, la Giral me está grabando, wey. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Siempre me voy a estar grabando a ella, pero ahora yo soy yo el que también grabando. Ah, yo también te estoy cambiando. ¿Qué? ¿Qué? le vamos a poner fuego a la cacerola de donde vamos a poner a cocinar el arroz y también este vamos a poner fuego a la cacerola del arroz es la otra mamá y también los frijoles que se están cociendo que le cambiamos puesto porque le vamos a hacer el arroz con el caldo de frijoles ancochados y la verdurita al vapor esta verdurita al vapor más la sopita de frijoles más el arroz hola y ahora que no quiere decir go to sleep nada 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 ah ok ahí quedó grabado lo que la niña nos dijo es go to sleep ida a dormir es ida a dormir ok no voy a ir a dormir después de terminar después de grabar go to sleep vaya aquí están los frijoles y aquí donde vamos a poner la verdurita al vapor también vamos a poner a preparar la cantidad de agua no está para ir teniendo preparado también por aquí por aquí por aquí por aquí está ya entonces en ese agüita vamos a poner la verdurita las verduritas al vapor no creo que ahora voy a comer bastante bien y aquí dice sí esta es la de allá Sí, es que se nota que no ha abusado mucho la cocina No, allá es que aquí sí, yo esa, porque la yo de probar, me dijiste que era que hay Sí, no, yo no la he abusado mucho ¿Cómo estás mi junio? No me las quiero quemar Ok, ahí está ya, listo, los frijoles ya se habían puesto, ya casi, ya casi van a estar Ya casi van a estar, ¿verdad, mamá? Sí, ah, le cayó agua a las seis, seis, ¿verdad, mamá? Dice, hijo Vale Ok, vale Vamos a echar, a dorar este Esta es la parte donde yo me alejo, porque Vamos a poner a sofreír esto, para después echar el arroz A mí el arroz, bastante la mayoría, gente le gusta ponerle tomate, para ponerle color A mí me gusta el tomate, me gusta más la zanahoria Ajá, a mí también Porque la zanahoria me lo deja más amarillito y el tomate me lo hace como más negrito Y yo ya, creo que me acostumbré a, a la zanahoria también Vale, entonces, el aceite se puso a calentar, ¿verdad, mamá? Ahí lo puso a calentar el aceite Y luego, eh, se rayó la zanahoria, el chile, el oroco y el apio, no, ¿cómo se llamaba? Es apio, sí, apio, sí, apio Y la cebolla Ok, vean, así es como se está cocinando Aquí tenemos el complemento, el pollo y el sazón ¿Eso le vas a poner ahorita? Le voy a poner al echar el arroz Ok Pero primero se deja que se sofría esto Este es un poquito Lleva mucho del arroz Ok ¿Qué estás haciendo? Hola, Kenia Aquí está, aquí está mi otra hermana Ah, mira, es Yasemin ¿Vos, Kenia? Ya siempre me paso confundiendo con mis hermanas, perdón Vaya, Kenia Este, yo me acuerdo que un video Eh, vos ya has salido en algunos videos Pero Adelita dice de que ¿Te acordabas que Adela te trajo algo? Sí Este, ¿qué le vas a decir a Adelita? Ay, que muchas gracias En serio, son muy bonitas las cosas que nos dio Y la verdad que ya me puse el jeans y la blusa Y me queda súper bonita Ahí le voy a enviar una foto Ah, de verdad Yo tengo el WhatsApp del esposo de ella, de don Nelson Ah, vaya, entonces se la enviamos Ajá, vaya Eh, bueno, un saludo como ya mi hermana lo hizo para Adela Que ella tiene el canal que se llama Cocinando con Adela Así que, mi mamá es algo Es que, que casi cualquier salvadoreño debería de poder hacer, verdad, mamá El arroz Este, y estamos haciendo un video desde, hasta cierto punto, de forma informal Pero ya si ustedes quieren saber cómo se hace el arroz así ya con todos los poderes Ahí pues, vamos a ponerles el link para que puedan ver los videos de Cocinando con Adela En la descripción, ahí en la parte de abajo Vamos a colocarle el link para que puedan ver los videos de nuestra buena amiga Adela Entonces aprovechar para mandarle un saludo a ella que tiene más de 50 mil suscriptores ya Así que, wow, ha hecho un trabajo tremendo Adela Le vamos a poner un poquito de consomé de pollo Consomé de pollo Consomé de pollo Consomé de pollo Vamos a poner un poquito de té Eso es Sazón completo Sazón completo Sí, le vamos a poner un poquito Un poquito Yo creo que los frijolitos ya van a estar, mamá Sí, ya van a estar Ah, cocinando Aquí es cocinando con la niña Mabel Sí Y les quiero mandar un especial saludo A todos mis amigos allá en Texas En Texas En Arlington Al amigo Daniel de las Isis El Malayer Que allí es muy buena persona A Mary Allá, no sé si este también Mevedina También Este Araceli Rosy Ahí A todos sus amigos, ¿verdad? A todos mis amigos que están allá en los Estados Unidos Pues Que he venido a pasear Y que pues si me están viendo Les mando un Saludo Un gran saludo Y pues aquí ¿Cómo le estás pasando, mamá? ¿Cuántos días tienes ya de estar aquí en el sábado? Pues ya tengo Dines sábado Ya tengo Tres o cuatro días por allá Sí, tres días prácticamente Completicos, completicos Porque el sábado fue en la noche Sí Pero aquí andamos Y la estamos pasando bien ¿Qué es lo que más te ha gustado a tu regreso? Pues que fuimos allá Los planos de comer Tus cosas Que yo este Que ellos quería hacerle esto Pero fuimos a Me llevaron a comerlas allá Y del siguiente día Fuimos a la montaña Allá también ¿A la Puerta del Diablo? La Puerta del Diablo Y fuimos a comer A dos delotes Elotes Tancochabos Y tortitas delote Pues allá casi no me las comí Me las vine a comer Y que te parecieron muy bien Sí Estaban ricas Estaban ricas Bueno Cuando el bus no está Mamá Hay alguien que cocina Para nosotros Pejate Adivina ¿Quién es? Jocelyn La Jocelyn Ahorita Jocelyn anda por esta zona Se las voy a mostrar Por ahí anda Ella ahorita está haciendo tarea La muchacha Jocelyn ¿Algún saludo para todos? Estaba toda despeinada Por eso no te he enfocado Mi amor Solo es Solo lo que estás haciendo Porque andas despeinada Decís Eso Yo siempre te gano puesta No Fíjate que yo veo Que andas despeinada Jocelyn Vaya Mandale un saludo a Adelita Saludo a Adelita Bueno a todos también Ok Saludos a Carla Eh A 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 Pero Carlos, decirle que también el domingo yo le hice el desayuno a mamá, no va a decir que él juró mi mamá cocinado. ¿Ves? ¿Decí cena o vos? ¿Ves? Ahí está. No, yo te lo puedo decir también. Pues, como yo vine sábado en la noche, mi hija el domingo en la mañana me hizo cena. No, desayuno. No, desayuno, desayuno me hizo en la mañana. Ah, vaya, pues no le estás ayudando mamá. Pareces una buena madre ahorita. Sí, lo soy. No, no, pero porque la tarde está en la mañana. Sí, lo soy porque me hizo desayuno, me hizo platanitos fritos, frijolitos fritos, cremita y huevitos picados. Que son los desayunos de El Salvador que yo los extraño en los estados cuando estoy allá. Que a veces no se hacen, aquí no se puede cocinar muy rápido. Tú no vas al trabajo. Pues, anda ligero de... Sí. ¿Y se te hace difícil cocinar eso? ¿Tiempo? No, no, a veces depende. ¿Del tiempo? No, y también del tiempo. Y lo que no pasa es que cuando uno no puede manejar pues no puede solo salir. ¿Es maña eso de la cocina mamá? Estarle haciendo cena, te preocupes. Estarle haciendo cena. ¿Y qué vas a tener? ¿Y qué vas a exponer? Voy a hablarles sobre el tunco. ¿Sobre el tunco, Piri? Ajá. ¿Verdad? Este, mírenme. Mostrándome la imagen del tunco. Ok, ok. Vaya. Aquí ya... Saludos, parado, apagar recibo. Apagar recibo de luz y agua. Ok, bye bye, Jiro. Bye, tío. Bye, youtubers. Ok. Vamos a regresar, vamos a ver. Bye. Bye. Mientras estas niñas se van a apagar lo que es recibo porque si no nos quitan el agua y la luz. La luz y el agua, dijeron, ¿verdad? Vamos a continuar aquí con la niña Mabel. La niña Mabel, yo siempre le he dicho niña Mabel a mi mamá porque me gusta como se oye. Se ve bien divertido. Es que no leías a tu mamá niña Mabel. Es que todos te dicen niña Mabel, mamá. ¿Viene niña Mabel? La niña Mabel aquí, la niña Mabel allá. No, hombre. Bueno, y... De todas las comidas que te gusta preparar, ¿cuál es tu favorita, mamá? Yo casi no tengo favorita. Casi todas me gustan. Todas se ven. Sí. Y aquí también la vamos. Pero yo creo que quizás vamos a hacer un día la sopa de pata porque allá no me la he tomado. Y quiero preparar una acá. Una sopa de pata. Sí, que yo creo que allá le hice sopa de montón o algo así. Ah. Sí. Vaya. Aquí la niña Mabel ya había lavado las verduritas. Ya las tenía de toque, vean. Ya estaba adelantadita. Lo que pasa es que yo también había salido, andaba estudiando. Entonces, ella se me adelantó. Ahora es donde le doy al teléfono para que me saquen en inglés todos los textos. Ah, es el navegador, princesa. Ya te voy a ayudar. Entonces, mira mamá. Vaya, ven que buena madre es. Mi mamá no es sincera con ellos. Siempre les está mintiendo. Siempre les está diciendo que todos son iguales. Pero en el fondo yo sí sé que a mí me quieren más. Y no necesitas. Te felicito mamá porque no necesitas decírselos a todos. Basta con que yo lo sepa. Si se ríe es que es cierto. Si se ríe es que es cierto. No es cierto. A mí me da risa escucharte. Que sos bien vanidoso. Que me saques a los dos. Bien, bien vanidoso dices. A ver cómo está picando. Más apio, ¿verdad? Sí. Más apio, ¿verdad?